Dicen que lo nuestro es imposible Pero te amo JR Estudios Y yo que guardico mi carcangue Y yo que sunguico mi carcangue Y yo que muchana mi carcangue Y yo que guayana mi carcangue Y te dicen Mientras vacantes de www.jrstudios.com Solo, solita, estoy aquí Esperando por tu querer Solo, solita, estoy aquí Ay, sunguino Una ca Un medio saquillacino Un medio guacán Un saquillacino ¡Listo, flambra! ¡Llambra, flambra! ¡Llambra, flambra, flambra! Para buscar tu hecho No te contestan que no Más no valiente Y yo que a mí ¡Llambra, flambra! ¡Llambra, flambra! ¡Llambra, flambra! De corazón a corazón ¡Llambra, flambra! ¡Llambra, flambra! ¡Llambra, flambra, flambra! Luis Enrique ¡Llambra, flambra! ¡Pues mami! Un día, chuyuyani Un día, chuyuyani Canta con cariño Canta chinga, chinga Pac, pac, pac Quédate, 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 con tu nuevo amor Quédate, quédate, con tu queridito JR Studios Esquivo a esa purisca Esquivo en la pancalla, tú vas a la nariz Con nariz hay que Cuando estoy borracho, me pongo a llamarte Cuando estoy borracho, me pongo a buscarte JR Studios JR Studios ¡Buena loco! ¡Buena loco! Pásame esa tequila carnalito Que hoy me quieren borrachar wey ¡Claro que sí! Quis some, guatita, puris catata Mana con gasa, me cota en mica Luzgo, guatita, bolsa, es catata Mana a esa quisa, me cota en mica DJ Marwan Puvis tome y portería me,oler por Bé тот Puvis tome y todo con su querer Nunca pensé que me fallarías Nunca pensé llorar por ti Qué castigo estaré pagando Qué dolor y cuánto sufrimiento Ay, mi vida se está consumiendo Esta cruz pesada estoy cargando Ay, mi vida ya no es vida Ay, me siento muy cansado Duele tanto, duele el sufrimiento Porque tanto sufrimiento Lloro por mi mala suerte Duele tanto, duele el sufrimiento Duele tanto, duele el sufrimiento www.jrstudios.com Las cosas no cambian Porque llores miles de lágrimas Y yo lo sé Y yo que lloré Hasta que se me seque cada una de ellas El castigo estaré pagando Qué dolor y cuánto sufrimiento Ay, mi vida se está consumiendo Esta cruz pesada estoy cargando Ay, mi vida ya no es vida Ay, me siento muy cansado Duele tanto, duele el sufrimiento Porque tanto sufrimiento Lloro por mi mala suerte Lloro por mi mala suerte Duele tanto, duele el sufrimiento Duele tanto, duele el sufrimiento Y yo, mi vida ya no es vida Y yo, mi vida ya no es vida Lo mato antes que no maten a mí Ay, mi vida ya no es vida Ay, me siento muy cansado Duele tanto, duele el sufrimiento Porque tanto sufrimiento Lloro por mi mala suerte Duele tanto, duele el sufrimiento Duele tanto, duele el sufrimiento Por nuestro amor Cuánto hemos sufrido Cuánto hemos llorado Pero lo más importante Es que tú estás a mi lado www.jestudios.com Y yo, que coche tupe Y yo, que la de tupe Kamba, ya, ya, kamba, mamá Manani, pupipi Y jamba, ture, lado, burdigo Pupipi Y yo, que agua, mi canje Gracias por eso Y yo, que huermico, mi carcanje Y yo, que zunguico, mi carcanje Y yo, que muchana, mi carcanje Y yo, que cuyana, mi carcanje Y yo, que huermico, mi carcanje Y yo, que zunguico, mi carcanje Y yo, que muchana, mi carcanje Y yo, que cuyana, mi carcanje Casarás un ircán y malrillo que huermica, chung nircán y ya está hablando de Kukuk Bimi, canta que puse a Irkakuna. Casarás un ircán y malrillo que huermica, chung nircán y ya está hablando de Kukuk Bimi, canta que puse a Irkakuna. Me han querido haber jodido, pero no han podido no joder. Uaño chichán y malrillo que huermica, chung nircán y ya está hablando de Kukuk Bimi, canta que puse a Irkakuna. 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 Hacer tanga, no sé, pero huyangi Kani maúre se muspa, kai chures kitus ya se mubangui Ama imata a pamungui, kambayayama maputaka Kani maúre se muspa, kai chures kitus ya se mubangui Ama imata a pamungui, kambayayama maputaka Kani maúre se muspa, kibabunyaku na tagari Txajata tagmi reclamanga, txajata tix kutichis minga Kani maúre se muspa, kibabunyaku na tagari Txajata tagmi reclamanga, txajata tix kutichis minga Maya ito imamida Ay, 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 cuando vengo nomás vengo guambrita Ay, cuando vengo nomás vengo chulita Ay, esa mesa es lo que vengo guambrita Ay, esa mesa es lo que vengo chulita Y aquí viene otro caso de la vida real Aunque me tires con botellas guambrita Aunque me botes con agüita guambrita Ay, pero te mueres por este pechito Ay, pero sufres por este guaraquito Ya deja de perder más tiempo, guambrita Al lado de ese borracho ni machista ¡Hola, carajo! Se tenía que decir Y acabo de decir Vamos a ir Dos manos arriba, manos Manos arriba ¡Vaya! Como siempre acá, carajo Cantando de las cosas que pasen la vida Aunque me tires con botellas guambrita Aunque me botes con agüita guambrita Ay, pero te mueres por este pechito Ay, pero sufres por este guaraquito Ya deja de perder más tiempo, guambrita Al lado de ese borracho ni machista Mientras más grande esté el dolor Más grande será mi sonrisa Y te lo digo yo Tú etes mi amor Son mar y tixi Tú sí sabes quién soy yo No te culpo por decepcionarme Me culpo a mí Por esperar demasiado de ti Solo, solita estoy aquí Esperando por tu querer Sola, solita estoy aquí Esperando por tu amor No sé cuándo tú volverás Para este cariño mío No sé cuándo tú volverás Para este amor sincero Cuando más te necesitaba Me dejaste sola Tú me juraste quererme Quererme toda la vida Tú me juraste amarme Amarme hasta la muerte Amarme hasta la muerte No sé cuándo tú volverás Por este cariño mío No sé cuándo tú volverás Por este amor sincero Recuerda Cuando llorando me decías Tú eres mi apoyo Tú eres mi pilar ¿Dónde quedaron esas palabras? Hoy te tengo de vuelta Hoy te tengo de vuelta conmigo Pero cómo has cambiado Ya no eres el mismo de antes De quien yo me enamoré Porque has cambiado Ya no eres el mismo Porque has cambiado Dime qué pasó Me siento culpable De lo que te pasa Siento perderte Culpable soy yo Amor me decías Que solo eras mío Tan solo mío Tan solo mío Amor me decías Que solo eras mío Tan solo mío Tan solo mío Mi amor Ay, chiquito Un acá Un medio saquilla Un medio Un medio Un acá Un aquí Luchito y autón Háganle llorar A la que sabemos Que sufra, patito Porque nosotros somos La nueva instalación El dileño Luchito y autón Y un canto de dos Un rexito más No, 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 no Qué sufra, patito Un medio, no, no, no Un medio, no, no, no Un medio, no, no Un medio, no, no Un ejemplo Cuando estabas conmigo, en la media de todos Serás crítica de muchos, pero ahora, más tarde de esta vez Mano de mi borrachoso, ronito en mi cartón Responsable y ronito, cargen y mi guarnito Tal vez en tu llana, mano de escaribarmi Tal vez en pangunasco, mano de escaribarmi Carrizo de la lucha, mano de escaribarmi Platica y los pájaros, por eso tampoco lo supe Riqueza no tenía, por ti no tenía Por eso tú me dejas, por eso me abastota De corazón a corazón, y hasta aquí otra vez Luis Enrique pues mami, para ti corazón Esa es Runa cunapa cuyay Runa cunapa y saque Cunanca chay y capalax Tradición y cultura Esto es mi Ecuador Y eso está bonito Ponle sabor Sabor y sabor Mása sacuyuyuyami Ubia sacuyuyami Kataku garing gapal Kanta cingga cingga pang Mása sacuyuyami Ubia sacuyuyami Kataku garing gapal Kanta cingga cingga pang Secesita curawoy Tragik tu tata pambuy Asa mancaris pangka Kataku garing sami Kuna cunanca chay y capalax Kaya cazis chay y capalax Kampak sugito manta Cingga risa huyami Kustubri cari 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 car Oh amor Quiero ascate Tal vez aquí nai Kaya sacuyuyami Mása sacuyuyami Nyuka huyami wangka ispan Ponle takudimika Kaya sacuyuyami Mása sacuyuyami Nyuka huyami wangka ispan Ponle takudimika Kitu mancharirisa Hues mancharirisa Zuni manchukas falsa España manchurisa La canta lárgate pues Con ese mandavale Hay que se enteren Que vivias conmigo Dice que el amor prohibido Es mas bonito que el consentido Pero duele Baila solita baila Olvídate las penas El dejará que se vaya Ese amor manavale Pectiles Pectiles Maura Corporation Marcato Moda y estilo En Cajabamba, Ecuador Taza mi nyu canchi Causa y carajo Luis Epera Luis Antalema Este es la vivencia Intinja y carajo Maiti caspa Puan caspa Un canchis travesuras Locuras Seita A tu lugar en que ya Ay Diosito En un cacuyanaza En un cacuyanaza Kitu manfusa dura Guayas mancaya dura Guayas mancaya dura Enyuca cuyanaza Enyuca muncanaya Kitu manfusa dura Guayas mancaya dura Guayas sin ese bungi Puyus sin al chingangui Enyuca su quitu manta Manan chingar indica Corazoncito dello Amorcito prohibido Que lindo fue tanerte Que triste es tanerte JR Estudios Después de aguantar tus humillaciones Tu cinismo Me volví tan fuerte Que vente con otro Me da lo mismo Ha pasado el tiempo Ayer moría por tu amor Voy al fin de suspiros Y ya ni me acuerdo de ti Quédate, quédate Con tu nuevo amor Quédate, quédate Con tu queridito Quédate, quédate Con tu nuevo amor Quédate, quédate Con tu queridito Ya no necesito Ya no me intereses Juegas con tu vida Juegas con mi vida Eso tu querías Eso tu buscabas Quédate, quédate Y ya no me interesas Lo siento mujer Deje de amarte Aunque no lo creas Tu puedes quedarte En donde tu estas Y ya no mientras faltas Otro amor llegara Tu puedes quedarte En donde tu estas Y ya no mientras faltas Otro amor llegara Te amé de verdad Pero con el tiempo Todas te superas Te pude olvidar Aunque no te niego Pero ya bastaste Pero ya se acabó Ese sufrimiento El tiempo lo dijo todo El tiempo lo dijo todo Aunque pensaba que serías Mía para toda la vida Pero nunca fue así Lo importante es que ya lo superé Música Yo se que tu volverás de mi día Buscando mi amor Mi perdón Y cuando ese día llegue Mi corazón ya no sentirá Más por ti Porque este corazón Se cansó Se cansó De tus mentiras Música Aquí estoy otra vez Con mi sentimiento original Tu ídolo del amor Christian Jungan Música Cuando yo te quise Cuando yo te amaba Tu me presionaste Tu me abandonaste Cuando yo te quise Cuando yo te amaba Tu me presionaste Tu me abandonaste Ahora solito Vivo más tranquilo Ando solterito Hago lo que quiero Ahora solito Vivo más tranquilo Ando solterito Lleva la firma de JR Studios Música Esquivo a esa pulisca Esquivo a esa panca De tu panca de tu Con la risa de que es un día Y yo si te querría No lo niego Amor prohibido Música Pero yo te choco Yo cabía Vivir a parcar Eso si lo sabías de amor Música Cuando estoy borracho Me pongo a llamarte, cuando estoy borracho Me pongo a buscarte Quisiera olvidarte, pero no consigo Quisiera alejarme, pero sé que yo no puedo Fotos de Rikushpa, hasta Wanchoquina Son tantos recuerdos, que llevas conmigo Mosa la mi carne, huayla la mi carne, rispa Seca de risa que, y pa' la tachuyangila y pa' Mosa la mi carne, rispa yo albego Yucata si tanque, yucata saque Huayla ya mi carne, rispa yo sube Yucata si tanque, yucata saque Es que huayla y tazna, murikos krataga Yuyari kuyari, pasari kuyari Paca esa cajaspa, paca ya tu paspa O sea buka rica, yucata violenta minis Quito da risca, huayasa risca Yucata si tanque, yucata si tanque, piensa ni huayla Corazón necio, corazón loco, ya no la llames Ya no la busques, mejor olvida Quédate solo, como una biela A olvidarse ha dicho Me jurabas que nunca me dejarías Que nunca me abandonarías Y ahora, mira nada más Me tienes bloqueado, en todas tus redes Pero una cosa Que pensaste que como hablarme de todos tus contactos Vas a olvidar mi nombre, mi apellido Eso jamás mi amor Aunque estés con otro Siempre me llevarás en tu corazón Escúchalo Yucata si tanque, yucata saquipa Allí causa nada Yuyakandibari Yucata si tanque, yucata saquipa Allí purinata Yuyakandibari Natalia Nacina Namaskana Nacina What can I just find my Satisfarucani Cuando te llamaba Hasta me bloqueaste Decías odiarte Que no quieres verme Órale, roto Pásame esa tranquila, carnalito Que hoy me quiero emborrachar, wey Claro que si Claro que si La gente que vacilaba con guachos sabe Cuando me rayo y porque me rayo Wey Y esta canción va Para un amor prohibido Que un día fue Y ahora ya no es nada Y yo no me vale Pero me vale Eso es Guacho Guacho La gente que vacilaba con guachos sabe Que no es ese ¿io creo miedo? Yeah Yo le voy a matar Ya no es así Que la gente que vacilaba con guachos sabe ¿yu es lo que sent Harmon a guachos sabe Amor de tontos, amor de lejos Amor de locos, amor prohibido Y bien me decía Amor de lejos, amor de pendejos Yo que amar iba a la crejar Usi esyopsi porque nunca nikam Usi esyopsi porque nunca nikam Ag 초sung con humano TQ síÚ 스타 que nunca nikam Usi esyopsi porque nunca nikam TQ síÚ Pentagon TQ síÚ obscuremente TQ síÚOS testimonios TQ Ý un lo mejor último Amor de весь valle Amor de Arizona Amor de grande Yo que acompañe Nú yari yari Con agradecemos Ima Tukunki, Ima Masagi Braga pa'l calado, pa' se atacan Jamal Tukunki, jamal se kiri Aquellas noches, aquellos cuartos Fueron testigos de nuestras locuras Y esto va Para mis amigos de Exploring Tourstrive Agencia de viajes Claro que sí Uno, dos, tres, cuatro Viste mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi mundo entero Viste a mí todo pa' su querer Nunca pensé que me fallarías Nunca pensé llorar por ti Uno, dos, tres, suelo Bringo y sabor Con paz Esto es París A otro nivel El llanto que llevo en mi rostro Es porque tengo una herida en mi corazón Que no se cura fácilmente Viste mi vida, mi mundo entero Viste a mí todo pa' su querer Nunca pensé que me fallarías Nunca pensé llorar por ti Solo jugaste con mi cariño Solo jugaste con mi amor Destrozando mi vida entera Destrozando mi corazón Aunque yo sé que lloraré Aunque yo sé que sufriré Pero jamás te rogaré Pero jamás me humillaré Aunque yo sé que lloraré Aunque yo sé que sufriré Pero jamás te rogaré Pero jamás me humillaré Tal vez me verás llorando Sufriendo por amor Lo sé Pero sabes una cosa Tengo mi orgullo Y no verte jamás Porque la que quiere se queda Y la que no se va Así de simple Viste mi vida, mi mundo entero Viste a mí todo pa' su querer Nunca pensé que me fallarías Nunca pensé llorar por ti Solo jugaste con mi cariño Solo jugaste con mi amor Destrozando mi vida entera Destrozando mi corazón Aunque yo sé que lloraré Aunque yo sé que sufriré Pero jamás te rogaré Pero jamás me humillaré Aunque yo sé que lloraré Aunque yo sé que sufriré 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 Pero jamás me humillaré Sé que lo nuestro se terminó Y todo por tus mentiras Tus traiciones Creí que tus abrazos, tus besos Eran míos y de nadie más Pero no fue así Aunque yo sé que lloraré Aunque yo sé que sufriré Pero jamás te rogaré Pero jamás me humillaré Aunque yo sé que lloraré Aunque yo sé que sufriré www.jrstudios.com